Hola, yo soy Aarón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Freddy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro. Y nosotros somos Atomix. Nos esperamos en TNT GT9 en Expo Reforma el día 14 de febrero, que es sábado a la 1 de la tarde. Lo esperamos y gracias por su apoyo. Atomix.